Estadio Tierra de Campeones, Felipe González el árbitro, Deportes Iquique recibe a Udax Italiano. Vamos al 24, Bustamante Cubillos, Bustamante en el centro, aparece López en el segundo palo, pero de vía. En el minuto 29 la jugada le dice a Michael Ríos, toca con Caroca y te deja a Misael Dávila, saca al centro y Matías Riquero en la conquista para los iquiqueños. Es el tercer tanto que convierte Matías Riquero en el scout, Chabán Clausura, 1 a 0 para Deportes Iquique. Vamos al segundo tiempo, saque largo de Rodrigo Naranjo, el pivoteo de Michael Ríos, le queda servida a Gonzalo Bustamante, Centro arriba, cabezazo de Michael Ríos, pero la pelota se va por sobre el horizontal. Es buena la llegada, pero malo el finiquito de Ríos. 61, pase del Pupi Vázquez para Iván Droco, acá Leandro Venegas, sobre el horizontal. Minuto 75, Francisco Bajamonte con Gonzalo Bustamante, metía al centro, Matías Riquero conecta, era gol pero estaba anulado. Por fuera de juego lo de Matías Riquero. En el minuto 89, Carlos Labrín, Sergio Santos, Leandro Venegas, Sergio Santos, otra para Leandro Venegas, que marca el 1 a 1 en el partido, segundo tanto de Venegas en el scout, Chabán Clausura y Deportes Iquique, no puede ganar. Ahí está la reiteración de la conquista. Y el pitazo final, reparten unidades Iquique 1, Audax Italiano 1.